El Popping es un baile que se caracteriza por contracciones musculares y nació en California. Más específicamente en Los Ángeles, Belleria, alrededor de inicios de los setentas, finales de los sesentas. Nace como danza urbana y danza de club, entonces es como más de la calle, del parque, del kiosco, en esos lugares y en los clubs. Es un baile como muy versátil, siempre te permite estar como jugando, creando. En Popping hay muchos estilos, pasos y conceptos que se hacen. El principal es el Pop, que es una contracción muscular. Hay contracción en el pecho, al que llamamos Chess Pop, en los brazos Arm Pop y en las piernas Leg Pop. Lo primero que vamos a hacer es presionar los brazos hasta que tiemblen. Relajo y la idea es volver a hacer lo mismo, pero en una explosión. Mientras más potente es, mejor. Y buscar que sea completamente muscular y no ósea. Con el pecho lo mismo, buscamos tensionar y que sea en el lugar. Y con la pierna podemos hacer hacia el frente, hacia atrás o en el lugar. Hay una técnica muy importante y muy famosa que se llama Waving, que viene de Wave Onda, que lo que simulamos es como si pasara una energía a través del cuerpo. Dentro de los tipos de Waving hay uno que se llama Arm Wave y que se empieza a partir de las posiciones que va alcanzando el Wave. Esta es la posición 1, 2, 3, 4, pecho 5, hombro, codo, muñeca y la mano. Y después con mucha práctica y cambiando los tiempos se hace fluir. Puede pasarse por el pecho, por los hombros y a partir de ahí aprenderlo después a hacer en el cuerpo. Para empezar a desplazarnos vamos a ir a uno de los estilos que están dentro del Popping que se llama Boogaloo. Dentro de él hay muchos pasos como lo es Pivot, en el colocamos la punta y mostramos el talón. Yendo de lado, 2, regreso. Entonces hago Pivot, Pivot, de ahí voy a Walkout, envío mi peso al frente, mi hombro hacia el frente. Cambio un Double Walkout, voy al frente, hago un pequeño Groove aquí, nada más solamente para cambiar. Subo y siempre puedo acabar con un Pop o acompañarlo durante todo el tiempo. Lo que le da fuerza a este baile es como el poder creativo que uno tiene. Normalmente se suele usar como ropa un poco holgada, sobre todo para que al momento de que venga como el golpe muscular se vea la ropa. Solemos usar como tenis de suelo un poquito anchita como para poder aguantar las paradas en puntas y cosas así. Los géneros más recurrentes son variaciones de funk. También se suele bailar también con mucho R&B, en general es música negra, música latina también hay algo de ello. Y el Hip Hop. La idea general en Popping es lograr combinar todos estos estilos y pasos que se han visto, que hay siempre acompañando del Pop. Entonces podemos estar combinando trabajo de piernas y brazos, de ahí pasar por ejemplo a Waving. Y acompañar por ejemplo después a grooves y formas de trabajar con Google. Y esa es la manera en la que se empieza a bailar. Siempre buscando ser muy elegante, muy fluido y no perder el Pop.